Gracias por ver el video. Estaba lloviendo hace un momento. Si quieres gotas tienes unas cuantas ahí. Y te quedan seguro. Le voy a explicar Pablo, Pablo Ruiz, que es junto con Nacho y Víctor. Son los fundadores de Dynamic. Hace 84, hace tiempecitos. Y estamos aquí para empezar. Yo creo que es la primera vez que se habla del 40 aniversario de Dynamic, el año de su aniversario. Es decir, vamos a abrir hoy lo que es los festejos del aniversario de Dynamic. Exactamente. Además, se lo comprometí a Raúl el año pasado y le dije, el año que viene estoy seguro y empezaremos con los actos del 40 aniversario. He tenido una iniciativa primera con la página web de Vuego para poner en marcha el premio de Vuego Dynamic al estudio Nobel y darle un empuje mediático lo más potente posible. Pero para hablar de los contenidos y de lo que ha pasado en estos 40 años es la primicia en España. Y Luis Rodríguez era tu compi de guardería, ¿no? Sí, sí, sí. De guardería. De guardería. De guardería. Parvulario se llamaba. Se llamaba así. Yo siempre lo cuento y, perdón, a lo mejor ya lo he contado en alguna otra charla. Pero acabamos de cumplir cuatro años y empezabas, salías de casa por primera vez y ibas al parvulario. Y era un colegio que se llamaba, un parvulario que se llamaba Pablo VI, en la calle Alfonso XIII. Y entonces tenían mesas hexagonales y así distribuían a los alumnos y los distribuían por el apellido. Iban colocando, entonces cada uno iba a un lado del hexágono en grupos de seis y al final llegó Luis Rodríguez y le tocó un hexágono en un lado del hexágono y Pablo Ruiz. En el de al lado. Desde ahí empezó una amistad. Así que os habéis pedido una mesa hexagonal y entonces hubiera sido ya como un rival total. Entonces, Dynamic tiene 40 años pero nuestra amistad tiene más de 50 años. Unos cuantos más. Porque estaba Víctor, que es más programador, tú que te has dedicado, digamos, más a lo que es la gestión. Tú eras artista. Sí, bueno, estaba Nacho. Pero ya no. No, no, bueno, sigo siendo un artista, que te cagas. No, era Nacho. O sea, los tres hermanos eran, Pablo era el empresario, por decirlo así, y no solo eso, también el tema de marketing, etc. Víctor, programación, y Nacho, programación pero vinculada al diseño. Y yo era su amigo y yo dibujaba, me gustaba dibujar y también hacía música. Yo era un poco renacentista y entonces Pablo me llama, Víctor y Pablo me llaman, la música del jazz. Pues venga, ¿qué es esto del jazz? Que te veo buenas cosas ahí. A Víctor le llamaba yo el Mecanías. Me tenía ahí trastos, tal. ¿Qué es esto? No, mira, me he ordenado. Me he ordenado una cosa con gomas, el espectro. Yo no sabía ni lo que era. Y yo tenía el Casiotone, entonces dice, ponme una sintonía, hazme una musiquilla así épica y tal. Pues me vale. A tomar por culo, ya está, metida dentro. Así, ¿eh? O sea, del tiro. El jazz. La cuestión es que Luis es muy modesto, porque Luis tenía su exaliente en todas las asignaturas, en todas, dibujo y música, por supuesto. Jugaba bien al fútbol, se las ligaba todas. Tenía pelo. Sí, y los demás, pues, entonces, para mí Luis era una referencia. Entonces, tenía un grupo que se llamaba Misión Imposible, que tocaba en Popi de Pozuelo. Exacto. En el sitio donde salíamos de marcha. Con la movida, exacto. Y entonces, claro, yo dije, aquí no voy a encargar la música, sino al héroe local. O sea, era el héroe local. Y entonces, si os fijáis en Jeff, viene el copyright. Sí, sí, tal cual. Porque en el Titanic siempre pusimos el copyright de todas las personas que intervenían. Viene música original del Luis Rodríguez, teclado del grupo Misión Imposible. El grupo Misión Imposible, tal cual. Tal cual, en el 84. Y ahora, ahora, te has pasado, bueno, es económicas y ahora es auditor. No, sí, bueno, fui auditor y ahora soy Freddy Hardest, no rubio, lucho contra el crimen. Hay vida después de lo mismo. Hay vida, ¿sabes? No, ahora me dedico, no, sin coñas, mi core business es lucha contra el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y cibercrimen. ¿Qué juego es este? ¿Has dicho que...? No, eso, eso es, exacto. Es un guión de videojuego que dije, vamos a hacerlo. Y sí, no, ahora tengo una consultora especializada en lucha contra el blanqueo. Somos la boutique más importante de España. O sea, cuando hay un marrón gordo en España, pues nos llaman. Somos un poco más que ver. Por eso prefiero seguir siendo su amigo. Sí, también mola, exacto. No, y he vuelto con, o sea, en el 14 fue mi vuelta a esto. A ellos agradecemos un montonazo, tanto Pablo como yo, como sus hermanos, el cariño que nos habéis dado. Porque en el 14 nos dimos cuenta que los retromolaba. Bueno, ellos han seguido siempre, yo no, yo he entrado y he salido. Y en el 14 sí que veo, bueno, se montó el Retro Madrid, el cisco que se montó, que está todavía ahí en los anales de las hemerotecas. Y a partir de entonces, pues Pablo y yo, también con Nacho y con Víctor, pero con Pablo es ya uña y carne, decidimos un poco revitalizar y, bueno, pues aportar todo lo que pudiéramos. Bueno, siempre que nos llama cualquier retroferia de España, pues si no va uno va otro y si no, bueno, ahora ya se nos agolpan, ¿no? Pero tratamos de ir a todas y contamos anécdotas, como el caso de hoy, pues eso, ya vamos sin guiones, porque es que ya da igual, ya se pueden contar siempre tantas cosas. Y no, es verdad, yo ahora sí que dedico un 20% de mi tiempo profesional con Pablo a también incluso asesorar a compañías, a compañías indies sobre todo, a enfocarles en la parte no solo, en la parte más creativa y tal, ya la tecnología. Pablo, Víctor y Nacho sí que siguen con ella, pero yo no, pero yo sí que les ponemos los pies en la tierra de que eso vale dinero, cuesta dinero, podéis ganar dinero, o sea, que no vayamos de triste, sino que es una industria y le estamos dando todo el relumbrón que podemos, incluso, pues eso, como ya tenemos una edad y nuestros amigos son presidentes de compañías importantes y tal, pues se les da un toque y estamos en Madrid in Game, colaborando, allá donde estemos y yo creo que estamos ayudando bastante y con mucho orgullo a mezclar lo retro y el gaming en general, ¿no? Entonces sí que tenemos los dos a faceta empresarial. Yo en mi parte reconozco que es un poquito lúdica, pero ya poco a poco también la estoy monetizando, o sea, que bien, muy contento, la verdad. Bueno, cuando empezasteis, fuisteis la primera empresa, a nivel de empresa, porque ya había grupos antes que hacían videojuegos y también individuos en España que los hacían. ¿De dónde sacabais la información? De dónde no había internet, había obviamente nada, revistas inglesas me imagino que sí les llegarían, pero ¿de dónde sacabais la base para poder hacer videojuegos? A nivel artístico, gráfico, ¿cómo metes los gráficos en el espectro? A nivel de programación, rutinas y demás, eso como... Y luego también, a nivel de empresa, ¿cómo montaste la empresa? ¿Y con qué referencias? Inicialmente solamente hay pasión, o sea, es el elemento iniciático. Y viene de las primeras consolas que llegaban a España, que tenía un vecino nuestro, se llamaba Santiago. Santiago. Santiago, desgraciadamente, es una de las personas que ya no está con nosotros. Y que luego estuvo en Dinamic también. Y entonces nos íbamos a su casa a jugar con una, con Ecovision, al juego este de las paletas, y ya desde entonces estábamos totalmente encantados con los videojuegos. Pero éramos de salones recreativos, o sea, en aquella época el videojuego en sí, el que tenía una coleco era, pues oye, qué suerte, con una Activision o un Atari, eso era pues para familias pudientes. Nosotros nos íbamos a las máquinas recreativas, a las máquinas recreativas, y ahí nos rastrillábamos enteras. De las recreativas es cuando empezamos a interesarnos por las revistas británicas, ya con el ZX80. Pero no llegamos nunca a llegar a conseguir tenerlo, lo teníamos como un objetivo, pero el que sí que conseguimos es el ZX81. Tuvimos la suerte de que mi tío, tenemos un tío de América, es verdad, era español, pero emigró a América, y de vez en cuando venía a Europa a volver a casa, a ver a la familia, y entonces ya aprovechaba que hacía el salto transatlántico e iba a Inglaterra. Y entonces le pedimos, por favor, por favor, por favor, tío, América, tráenos un ZX81. Y nos lo trajo. Y entonces lo cambió todo. Pero fíjate que el primer videojuego que se hace, que es el GT Cars para el ZX81... El GT Cars es una máquina analógica, no es ningún videojuego de nada. Nada, nada. Es que a lo mejor no se ve bien, pero es el típico juego del cochecito que va por la carretera con un rollo. Eso es. Víctor ya... Eso lo hace Víctor. Víctor se crea. Se inventa eso. Es un videojuego como un arcade, que es donde está. Claro. Y cuando llega el ZX81, dice, pues lo primero que hago es la versión. Lo traslado. Y le incorpora más elementos, porque en este simplemente era no salirse de la pista. Pero hacían colas los amigos del barrio para poder jugar. Y tenía un mecanismo que tenías que echar la moneda o que luego la devolvías. Pues era una cuestión de cobrar. Pero para que funcionara como una máquina recreativa de verdad. Entonces echaba los cinco duros, eso hacía el contacto y jugabas. Luego devolvía la moneda. Y estaba hecha físicamente, tenía un tamaño respetable, con una estructura de un mecano que se llamaba Fischer Technik, muy técnico, con motores de aviomodelismo, con un volante de los coches te dirigidos, no sé si os acordáis, que tenían un cable. Pues se arrancó y toda la clave estaba en que por debajo de la pista, donde iba marcando la pista, tenía conexión eléctrica y donde no. Entonces cuando te salías había un cortocircuito y se encendía una luz donde ponía Crash. Pero eso que ahora mismo puede parecer paleolítico, en ese momento, es que hacían colas los vecinos para poder jugar. Que me toca a mí, que me toca a mí. Y claro, cuando llega el CX81, Víctor lo convierte en CX81 y ya le pone, por ejemplo, le pone grasa y resbala. Pero eso nunca, o sea, que imaginaos. La pena es que, igual que si, de la memoria de Víctor y la mía, conseguimos que Ángel Luis González nos hiciera ese blueprint, que representa bastante bien, del juego de CX81 no nos queda nada. Tuvimos la cinta y la perdimos en una mudanza. Y entonces ahora con un emulador de CX81 se podría ver, pero no lo tenemos. A lo mejor algún día decimos también con recuerdos, pues hacer una versión en algún momento. Es uno de los temas pendientes. O sea, para vosotros, ¿diene Pogo? ¿Qué significa esto? Yo lo he explicado, era una proyección de un grupo de amigos. Porque realmente no empezamos en los videojuegos, empezábamos con el agromodelismo. Luego empezamos con la creación de pólvora para cohetes. Partidas gigantes del Jens, comprando cuatro Jens, del RISC, que es el Mappersnatch, cinco tableros y unidos. Entonces eran partidas que no acababan nunca. Pero cuando llegan los videojuegos desaparece todo. Y ese es nuestro mundo, porque es poder llevar y hacer las recreativas con las que nos repasamos en grande por nosotros mismos. Si eso es sumabas que veíamos en las revistas inglesas a las compañías que estaban empezando a formarse, que nos babeábamos, salivábamos cuando las veíamos. Y íbamos a comprar el compito en videojames, que teníamos que ir hasta Madrid, lo traía una distribuidora, no se venía en kioscos. Había que reservarlo y valía como mil y pico pesetas de la época que era, vamos, había que ahorrar para comprarlo. Pero luego cada página, entonces cada anuncio de Imagin, de Ultimate, de Usen, es que decíamos, nosotros queremos estar aquí, esto es lo que queremos hacer. Entonces se unió todo en ese magma que se hizo, gracias también a que mis padres permitieron ese magma. Mi casa era un caos, o sea, estábamos ahí todos. Mi madre gritaba, ¿cuántos se quedaron ahí a comer? Número, número. Estaba Luis, pero bueno, estaba Manuel, estaba Oscar, Santi, Jesús, estaba su abuela también, entonces daba caramelos, lágrimas de señorito. Mis padres no tenían horarios así, nos quedábamos por la noche, no importaba, si hacíamos ruido tampoco, si ocupábamos el garaje tampoco, si ocupábamos la guardilla. ¿El dinámico nació en un garaje? No, no, en el garaje tenía el taller, su madre de cerámica. Pero la máquina recreativa sí estaba en el garaje, porque se hacía la cola y bajaba por el garaje. Bueno, es que luego, con Pablo, con su mente empresarial, tiene esto y tal, y es lo que dice, o sea, pues el RIS, tal, el Madelman, los superhéroes eran Madelmans, y hacíamos con cajas de zapatos, ¿te acuerdas?, hacíamos estancias, era la hostia, o sea, el mundo Madelman era más allá del Madelman, la caja, ¿no? No, no, aquí, yo me acuerdo que hicimos un cuartel general con sus literas y tal, bueno, alucinante, ¿no? Y cuando hace Víctor esto, más otros inventos, porque Víctor era todo el puto día haciendo inventos, a Pablo se le ocurre montar ferias para monetizar. Y entonces, en el garaje de un ministro que no ocupaba el chalé, lo ocupamos, fuimos los primeros ocupas. No, 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 era el ministro tenía el chalé enfrente, pero veíamos, claro, pero estaba cerrado. Y yo, bueno, no, aquí no tiene que estar cerrado, o sea, los primeros ocupas. No, pero el garaje estaba abierto. Bueno, abríamos la puerta nosotros, la puerta del garaje, y entonces montamos una feria ahí abajo. Que ahora nos meterían en la cárcel, tío. La feria de la araña. La feria de la araña. Y entonces montábamos ahí, y una era esta prueba, y entonces ahí esa que era, no eran cinco duros, era un duro, pero sí que teníamos que hacer un dinerico allí. Y bueno, y me acuerdo, había otro que era que se metía en una... Sí, no, la máquina expendedora de Coca-Cola, había alguien dentro. Un enano. Un trigo de una chapa, y entonces parecía... Parecía que era un tío sirviendo. Era uno de nosotros ahí. Pero parecía, y salía la mano así. Y para las Coca-Colas ahora. Eres automática, y sería la mano y era un tío dentro. Y entonces había una serie de puestos, y bueno... Todo ilegal. Pero fue un éxito. Bueno, no, no, venían de toda la urbanización, venía gente, los padres, los niños, repeticiones, la feria de la araña. Luego nos copiaron la feria del Verolito, en la A12, que fue una mierda, y se la reventamos, bueno, pues, lo normal. Bueno, y se llamó la feria de la araña porque toda la porquería que había en el garaje, la metimos en una esquina, y para que no se viera... Hicimos una telaraña, es verdad. Y se llamó la feria de la araña, y entonces dijimos, bueno... Bueno, ya llamamos la feria de la araña. Claro, porque no íbamos a quitar las cosas al ministro, pero se las apartamos todas en una esquina. Sí, sí, era brutal. Osorio se llamaba el ministro. Osorio, Osorio. Álvaro Osorio. Eso es el principio de la empresa que se llama Dynamic. Ahora, cuéntanos etapas de Dynamic. ¿Cómo nació a partir de la feria de la araña? Y luego se estableció, y bueno, las etapas que ha seguido, digamos. Pues cuando Víctor crea el GTCast para el GTX81, ya vemos en las revistas que hay un mercado y en Inglaterra se venden juegos de GTX81. Entonces, eso nos lo dicen a nosotros. Oye, pues si tenemos un juego y los juegos se venden y queremos dedicarnos a esto. Pero ya te digo, en plan pasional, porque en ese momento íbamos al colegio. O sea, que era una cuestión que era aspiracional. Y entonces planteamos el tema y nos lo veíamos difícil. Y le dimos vueltas a crear un club de usuarios. Mi padre tenía un local, mi padre era director de teatro y tenía un local de ensayos. Y se lo pedimos, nos lo dejó para hacer, pues en vez de un retroparla, pues hubiera sido un preparla. Sí, es verdad. Bueno, era en Alamillo, en el centro de Madrid. Y cuando lo teníamos ya todo listo, escribimos un cuento, una historia, Nacho, Víctor y yo, porque había un concurso en Alcorcón, donde está la mansión dinámica, que es Boadilla, pero se lucha por Alcorcón, está ahí en los dos. Entonces teníamos derecho a presentarnos, viviendo en Boadilla, pero perteneciendo a Montepríncipe, donde estaba la mansión dinámica, a Alcorcón. Y lo presentamos. Y resultó que lo ganamos. Y de repente eso nos dio 40.000 presentes de la época. Que era un dinero, era una dana. Porque el relato estaba muy bien, ese sí le conservo. Y, de hecho, estoy aquí trabajando con... Guillermo. Sí, pero me sale la palabra que no debo decir. Estaba con Guillermo y lo encontré y se lo envié. Y yo lo releí y dije... Es que el cuento mola todavía, ¿eh? Está bien llevado. Y entonces ganamos el premio. Y entonces nos encontramos que teníamos ya las ganas. Algo de gana. El juego. Lo que veíamos de las revistas inglesas y el dinero. Y dijimos, ya está, ya podemos. Y en ese momento, cuando decimos, ya podemos, de repente nos damos cuenta que el ZX81, o sea, que el Spectrum llega... A saco. Pero para bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo digo como nada malo. Como de una luz. Y de repente decimos, ¿cómo vamos a sacar un juego del ZX81? Y entonces, pues, en vez de salir en ese momento, pues decidimos comprar el ZX Spectrum. También nos lo trae nuestro tío. En el 82. Y decidimos ya que el ZX81, pues, que está muy bien, pero que ya no podemos volver a él. Y entonces queda ahí parado. Pero la idea no. Y entonces, en los siguientes juegos ya tenemos claro que ya los hacíamos para Zarrón. Y ahí teníamos que elegir un nombre. Y claro, tenemos un nombre de tres sílabas. Porque era Ultimate, Imagine, Ocean. Ni queríamos un... Y estábamos ahí en el cuarto decidiendo nombres. Y se nos quedó Dynamic, que tiene paradojas. Porque la primera paradoja es que dices una empresa española con un nombre que no es español. Pero luego, por una rata de inglés, la I es latina, no es Y. Con lo cual, es una españolización del término. Entonces, queda un punto intermedio exclusivo que no existe realmente. No existe, exacto. No existe ni en español ni en inglés. De hecho, si teclarías en Google Dynamic, sabéis que os corrige a Dynamic. Y luego ya decir, no, quiero este Dynamic. Entonces, pero es verdad que esa palabra no existe. Y entonces, cuando llegó Dynamic, estuvimos totalmente, totalmente de acuerdo. Y aquí tiré de otro amigo, que era el Oscar, que ahora es arquitecto, era el que tenía dibujo. Y porque queríamos hacerlo en 3D. Y entonces, pues, mientras nosotros hacíamos el anuncio, esa noche, toda la noche, haciendo el anuncio que teníamos que entrar a la ZX a la mañana siguiente, pues yo a Oscar le encargué el logotipo y se lo fui a recoger por la mañana. Lo pegamos. En el original todavía se ve el Tipex que puse para que no se notara el montaje. Y bueno, ahora el Tipex, con el paso del tiempo, no oscurece. Y el papel sí. Y entonces, ahora... Ahora se me ha descalado. Pasó bastante... Desapercibido, sí, sí. Y ese, ahí fue el... El bautizo, sí. Sí, entonces, por eso decimos que no fue el GTX, fue un videojuego, pero no fue una compañía. O sea, ahí montasteis, empezasteis. No, bueno, ahí Pablo... Yo, fíjate, ahí todo esto, yo, ahí no estoy... O sea, sí que estamos de amistad y tal, pero aquí interviene Oscar, porque es verdad que Oscar era un dibujo... Éramos compañeros de clase, entonces éramos, entre comillas... Había tres que dibujábamos muy bien, ¿vale? Pero de forma distinta. El más técnico era Oscar. Luego estaba Pablo, ¿te acuerdas? Pablo Corasini. Pablo Corasini. Que dibujaba de puta madre también. Pero en dibujo técnico era Oscar. Era Oscar. En técnico era Oscar. Corasini era... Me ha pasado, pero yo era el que lo hacía más rápido. Ese logotipo dinámico lo hace Oscar con 17 años. Sí, sí. En una noche. Todo era una noche. O sea, la portada así en Mazun es, no una noche, hora y media. Y cuando trabajas el 3D está bien trabajado. ¿Rotrini? Sí, sí, bueno, bueno, exacto. Tenía un manejo del rotrini, pero... Una barbaridad. Y entonces están ya... Se está gestando esto que dices, porque yo esto lo veo después, cuando me pide Pablo, que ha comentado que me pide la música del Jens, el Jens ya estaba hecho. O sea, ya estaba Nacho terminándolo, a la par que el Artist. Tenían ya los dos que salen, yo creo, a la vez. Y la portada de esos dos juegos, no la hago yo ni Oscar, la hace un profe de dibujo, que eso Pablo puede contar, pero a mí yo recuerdo mi soberbia, digo, vaya mierda de portadas. Entonces, hubo como polémica. Bueno, Pablo, ahí puedo contar la de Artist, muy claro, que está matando, como sabéis, al dibujo de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, perdón. Y luego la de Jens era una fumada distópica rara, tal. Entonces, el Seymazun es mi primera portada, que me la pide Víctor en una tarde, como te digo, y luego ya, bueno, esta es la tercera que hago, totalmente amateur, con plastidecor, o sea, el rotrini un poco para tal, pero es plastidecor y tal, esta ya es más grande, y como la de Babaliba y tal, como ya es en el estuche, en el estuchito este chulo, ya eran más grandes. Y además eso ya me lo dice Pablo, algo más grande, que luego la fotocopia en color, al hacerlo pequeña, mola más. O sea, pero eran todos... Empezamos así con los resumenes. Sí, ahí vamos y historias. Era más o menos de este tamaño. Eso es. Este si le tengo... Sí, porque la de Jens, Mazzun es así, ¿eh? Y luego se reducía. Se reducía y quedaba de la hostia. Entonces mejoraba mucho la calidad. La primera vez que nos enfrentamos al aspect ratio, eso es exacto. Y yo ahí todavía programación y tal, ni idea, ¿vale? Luego esa yo la veo una segunda etapa, ¿no? Y luego ya viene la etapa que ahora os contará Pablo seguro, que es Abusimbel, que es la que genera ya el re-boom de la hostia, ahí sí que ya... Y allá el dibujante ya no es el amigo Luigi, que yo ya me meto a ayudarles en programación, ¿vale? En la parte gráfica, porque, bueno, pues ya entra en escena el amigo Alfonso Azpiri, ¿no? Y ahí yo creo que Pablo puede contar muy bien cómo fue, por qué Azpiri, influencias. Yo las influencias, la parte técnica que ha contado Pablo es más sus hermanos, pero yo era... Yo coleccionaba Zona 84, 1984, Zimo, Metal Heartland, El Cairo, yo tenía todos esos cómics. Entonces, claro... Pues teníamos los mismos, era... Evidentemente éramos fans de los cómics también. De los cómics de ciencia ficción. Teníamos colecciones y colecciones. Todas. Entonces, cuando tuvimos que elegir un dibujante, mi hermano Nacho se lanzó y dijo, Segreyes, y yo dije, ah, muy bien. El mercenario. El mercenario. ¿Cómo no? Óleos. Bueno, las viñetas de Segreyes son óleos, de su tamaño. Segreyes, no menos. Bueno, y entonces, realmente vimos que no estaba a nuestro alcance. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar la búsqueda. Y entonces había un anuario que venían todos los ilustradores de... Bueno, no todos, pero los que había seleccionado Norma Editorial, que era líder del mercado, y así lo sigue siendo, y sigue haciendo un muy buen trabajo con todos los ilustradores. Y entonces los colocó en el orden alfabético. Y entonces el primero era Alfonso... ¡Azpidi! Doble A. Y entonces... La bendición le cae. Le busco en las páginas amarillas y va a decir... No, 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 bien. Y resulta que es de Madrid. Y entonces digo, wow, ya está. Siempre aburillo vivía. En Madrid no pasaba mucho. Y entonces le llamo, aterrado, o sea, con el teléfono rojo que teníamos en casa... ¿Cuántos años esperamos? Estamos todavía... 17 años. ¿18? Cuando llamo a Spirit ya he cumplido 18. 18, sí. Ya puede llamar solito. Sí, ya no te detenían. En ese 85. Pero sí, ya habíamos montado a la compañía que en ese momento era yo mismo como empecé individual con la marca registrada, que eso sí lo habíamos hecho. Eso sí, estaba todo superior. La marca registrada. Y entonces llamo a Spirit y me encuentro a un colega. O sea, yo llamaba pensando en encontrarme a un señor así súper engreído y me encuentro un tío majísimo, hombre, claro, pues pásate por aquí, te vienes y me cuentas. Yo esto de los videojuegos no sabía, ¿no? No tenía ni idea. Pero sí tenía claro que, o sea, sí que conocía que había videojuegos, él no había videojuegos, pero sabía que eso tenía potencial. Y me plantó en su estudio y es uno de los momentos que está en el grado de mi memoria como de los mejores de mi vida. O sea, entrar por la puerta y entrar al estudio de Alfonso, que ahora mismo cuando lo veo era muy pequeñito. Era pequeñito. Caótico. Estaba todo lleno de miles de originales impresionantes unos encima de otros. Y al final tenía tantas cosas que él trabajaba en nada. Y lo acumulaba todo ahí y me dice, venga, a ver, dime. Y le empiezo a contar, sí, sí, chato. Era chato. Y fue química desde el principio. No, la verdad fue un cielo de ti al principio. Entonces yo dije, pues mira, tenemos dos videojuegos, uno que es Rocky y otro que es Abusindel. Le llevábamos muestras del juego, le llevábamos ideas. Y decía, bueno, a mí, mis clientes, me dicen, hazme un dibujo de no sé qué y ya está. Y yo se lo hago. Es el que me vienes aquí el único con el briefing. Y digo, yo no sabía que se llamaba briefing. Y decía, no, esto es lo que yo quiero, porque esto es lo que estamos currando toda noche. O sea, que cuando ves aquí esta piraña nos ha costado un potosí. Y le encargué los dos dibujos. Entonces hubo también otra anécdota muy graciosa. Porque nosotros para aquel entonces ya empezábamos a vender, vendíamos bien, teníamos ya... No era mucho dinero, pero para nosotros mismos que vivíamos en casa de nuestros padres. Y entonces Alfonso me dijo, bueno, el único problema, Pablo, es que yo soy profesional. O sea, después de ser muy majo, ya... Sí, ahora viene lo malo. Ahora viene la dana. Y me dijo, yo es que tengo una tarifa, yo soy dibujante de Zimmo. Claro. Yo soy dibujante de 1984 y lo tendrás que entender. Es como pensando, diciendo, está pensado que voy a hacer los dibujos gratis. Que tenía toda pinta, claro. Un chaval viene ahí. Y entonces digo, bueno, pues entonces dime. ¿Tú te haces 100.000 pesetas? Yo tenía, no, 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 yo tenía 100.000 pesetas y estaba dispuesto a poner 100.000 pesetas por dibujo que eran 200.000. Que prácticamente era romper la bucha y... Y tirar todo. Todo lo que habíamos hecho en un año. O sea, el Jens, el Artis, el Saimazo... Todo lo que se había acumulado era para eso. El Video Olympic. Y teníamos el dinero porque se había empezado a vender en Inglaterra con más... Todo jugado a la carta. Y me dice, son 25.000 pesetas por ilustración. Y entonces yo puse cara... Como, ¿qué putada? Pero una lagrimilla. Mi primera negociación... Dura. ¿Por qué lloras? Dice, bueno, Alfonso, es mucho, pero... Pero vamos a intentar. Pero bueno, si podemos... Ya tengo para dos. La mitad de agocito y la mitad de entrega... Vale. Bueno, vale. Venga. Estás. Bueno. Todo eso fue todo en una tarde. Entonces, imaginaos... Solamente recordarlo todavía, el corazón se me hincha de sangre. O sea, es emociones impresionantes. Y luego el deshueve era... Como... Bueno, yo digo, que soberbios. Éramos de enanos. Bueno, soberbios sin querer. Pero yo me acuerdo cuando iba Alfonso, porque ya estábamos en 29-1, en la Torre de Madrid, cuando llegaba, que llevaba siempre sus tesorillos. Primero los bocetos y luego lo llevaba todo con su papel cebolla. Sí, claro. Tapadito para hacer... Todo el... Y bueno, la de Abusinbel... Nos enojamos. Pero me acuerdo con la de Rocky, hubo... O sea, empieza con bocetos y me acuerdo con Santiago Morga y yo diciendo... Pues es una mierda. Pero como una mierda, Chato. Hay bocetos, debe haber bocetos de Rocky por ahí sueltos. Y luego ya encajó, pero... Bueno, es que nosotros le pedíamos a Alfonso, deporte, cuando Alfonso... No, no era deporte. Era... Claro, era fantasía. Entonces... Deporte... De hecho, tiene un componente de fantasía y bueno, pues... No, que sí, que sí. De hecho, bueno, visteis, luego ya brujuleando, yo estoy preparando un libro que ya va a ser un incunable, pues ya... El libro del escorial se llama. Y ya vi que Alfonso se... O sea, igual que muchos nos hemos inspirado en él como dibujantes, él se ha inspirado en Fraceta, de libro, porque si os dais cuenta, el brazo del Rocky es el de Ali Bebe, que es de Future Stars, pero que también era la portada de un cómic que se llamaba Camello o Cannabis, un cómic de underground, una fanzine. Y además es el brazo de un Conan de Fraceta. O sea, que aquí... Para hablar de referencias, para hablar de referencias... Bueno, pero... Lo podemos dejar para el Ali Bebe. Bueno. Ya, pero... Aquí es el rollo. También, exacto. No, pero está bien porque muchas veces parece que las cosas son originales. Bueno, a veces son más originales y a veces menos, ¿no? Bueno, le costó más Rocky porque... Porque eso, porque era deporte, porque luego hizo también el de fútbol, que al final no lo sacasteis vosotros, pero tampoco. De igual, o sea... Sí, sí. Fue el cambio radical. No, hay nada que ver. Es decir, el apostar por Aspiri fue una de las claves de Dinámica. Fue pasar a la Champions. Sin ningún tipo de... Total. Me voy a hablar en otros. Claro. Bueno... Bueno, esas son otras historias, ¿eh? Sí, sí. Esas son largas. Entonces, Aspiri y las portadas de Aspiri tenían mucho éxito y nosotros éramos una compañía independiente y... Y hablas de compañía, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, bueno, compañía desde el 84, sin embargo. Ahí había ingresos y gastos. Sí, sí, sí. Y dinero en el banco o pobreza. O sea, que... Cuesta, pero de repente el juego hace así y así. Entonces, me acuerdo ir a cobrar a 29,1 y yo me estaba pegando con Santiago porque soltaba el talón y los dos tirando. O sea, me daba el cheque y era un cheque que algún cheque dije yo, hostia, ¿qué es esto? O sea, molaba porque dices, con tu facturita, tu IVA... Me acuerdo el año del IVA, que hubo un año que era con IVA, pero no lo ingresamos en Hacienda. Por lo menos yo no lo ingresé, que ya he prescrito el delito. ¿Por qué? Porque era, le metes IVA, me persiguiré a mí. Pero era buenísimo porque todo el mundo poníamos, ¿lo quiere usted con IVA o sin IVA? No sé si se acordáis de eso, que convivía las pelas con el euro y luego, ¿lo quiere con IVA o sin IVA? No, con IVA, con IVA y ese año Hacienda no había un duro, ¿verdad? Valía todo un poquito más caro, ¿no? Pero sí, sí, todo legal, total. O sea, contable, había tenido un departamento de contabilidad... El cambio y la profesionalización en ese sentido de dedicarnos por completo y ya como una profesión, no como una actividad complementaria a nuestros estudios, pues nos lleva a la Torre de Madrid después del éxito del fichaje de Alfonso Azpiri. Y ahí ya pues casi, si se puede decir, es otra etapa, acaba la etapa fundacional de la mansión Dinamic, de la casa de mis padres, que fueron, ya digo, buenísimos, teníamos... El garaje era almacén, están ahí las cajas de plástico, las cintas por los lados, las carátulas. O sea, la sala de montaje era el... De eso yo tengo un vídeo, ¿no? Lo he traído, pero es gracioso. Hay un vídeo en el que estamos ahí todos montando juegos en el comedor de mi madre y mi madre diciéndome, ¡es mi comedor! No, ahora es la sala de montaje. Es la sala de montaje. Y la guardilla era el estudio, entonces era, vamos, lo teníamos topado. Pero no nos dijeron, nos fuimos porque nosotros veíamos ya que queríamos dar el salto, pero no porque mis padres nos echaran, la verdad. O sea, por eso siempre lo digo y lo tengo que agradecer, que el apoyo... Hay gente que dice, pues mi padre, ¿no? No, sí, sí, sí. Los padres estuvieron a favor siempre, totalmente. A ver, he visto que tenéis un millón de AmiMovs. Sí, ese es el... Lo que pasa es que para llegar a AmiMovs hemos hecho un salto grande desde... Hay un salto muy grande desde... Bueno, tenéis aquí 250.000 de Middle Olympic. Claro, Middle Olympic fue el primero que vendimos internacionalmente y aunque se vendía en Budget, que se llamaba la empresa líder, era Mastertronic, que de ahí surgió luego Codemaster y generó un negocio muy grande en toda Europa. Y entonces, pues conseguimos, me acuerdo, fui a Inglaterra por primera vez, me planteé ahí ante Mastertronic y me encontró, claro, pues un señor que tendría, pues mi edad de ahora, con cincuenta y tantos años. Y resulta que, pues que otra vez, otro golpe de suerte. Resulta que Frank Hernan, no, no, que era un tío genial. Y entonces cuando me vio, pues dijo, Pablo, esto vamos a ir adelante, lo que quieras. Y me enseñó Londres, me llevó a los restaurantes y me invitó a pasar el siguiente viaje en su propia casa. Y luego resultó que encima el juego fue un exitazo porque era muy divertido y estaban de moda los juegos, pues sí, venían todos del éxito de Konami, del... ¿El café? No, del Hiper Sports. Y Ocean había hecho el Daily Thompson y este, pues era como el Daily Thompson en barato. Y entonces si hubiéramos competido a tú a tú en precios, pues a lo mejor no hemos tenido éxito, a lo mejor no, casi seguro. Pero Mastertronic, o sea, mezclar la temática del momento con el precio y la capacidad de Mastertronic y la decisión del jefe, que era Frank, de ir a por todas y apostar por Dynamic, pues ahí está. Y iban llegando, por aquel entonces no había, o sea, llegaba por Télex la información. Entonces, todos los meses seaba fantástico, iba a llevar el Télex tan, 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 tenía como una máquina cría eléctrica conectada a 2.400 baúdos. Y eso era buenísimo porque antes de eso tenían que ser, o bien cartas que llegaban cuando llegaban o bien ¿cómo se llama esto? ahora soy un burofax pero no soy un burofax no, pero pues fax no, no, no cuando no tenías el telex en la oficina tenías que ir a correos a recoger ah, sí, tenía un nombrecillo sí, sí un telegrama cuando conseguimos para la máquina de telex fue todo un avance porque si no teníamos que ir a correos a poner un telegrama o a recogerlo y entonces cuando llegaban las declaraciones de Mastertronic, tron, 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 este mes 37.500 era la bomba por eso que de ahí al salto hasta hay mucho está la profesionalización de Abus Inbel y ahí tuvimos y nosotros queríamos, porque en aquel momento nuestra compañía de referencia siempre había sido Ultimate pero Ultimate lo hacía solamente sus propios juegos la que sí editaba juegos de otros era Imagine Imagine a nosotros nos encantaba pero Imagine tuvo el proyecto este inconcluso los dos proyectos Cyclops y Bandersnatch y colapsó y fue Ousanne la que compró Imagine entonces nosotros queríamos estar con Ousanne porque queríamos Imagine porque el Alchemist era nuestro juego de referencia era juego de referencia también el Jetpack de Ultimate pero Ultimate no era posible hacer acuerdo y cerramos el acuerdo con Ousanne para Abus Inbel y para Rocky y nos hicieron una oferta fabulosa yo cuando salí con la oferta yo temblaba iba por la calle mareado pero en el avance de las negociaciones perdió en Inter y dijeron que se habían quedado un poco bueno que se se había pasado un poco el tiempo y fue y firmamos con Gremlin Graphics que era como bueno pues como no sé pues si Ousanne era en Real Madrid o en Barcelona pues sería como en Valencia o estaba bien estaba bien no no estaba Gremlin y fue fantástica además ahí conocí a Ian Stewart que luego nos permitió o sea que son las vueltas cada vida y Ian Stewart es el que luego convirtió PC Football en Premier Manager y lo convirtió en el en el manager más vendido del año 98 en Inglaterra y fue de la amistad que habíamos trabado en ese tiempo o sea que el no de Ousanne nos dejó fastidiados pero nos llevó a Gremlin conocimos a Gremlin que luego nos dio muy buen juego pero ya cuando llegó Army Moves y los de Ousanne enviaron Army Moves se dio en cuenta que la cosa había cambiado y ahí ya no ya no se hicieron remones fue al revés de repente un día llamaba la puerta y abrimos la puerta soy Colin Stocks de Ousanne Software vengo aquí a cerrar el acuerdo del Army Moves directamente y ahí se da una anécdota que la he contado muchas veces que si la conocéis pues dirás bueno pero si no la conocéis es de las más increíbles que puedo contar y es que Colin Stocks era el tercero era el director de director de ventas y venía a España porque venía a ver y a controlar cómo iban las ventas que usan en España entonces ya de paso pues aprovechó a pasarse por la Torre de Madrid y a conocernos pero él me dijo no, no tienes que venir a Inglaterra a negociar con el jefe que es David Ward David Ward era el maestro de las negociaciones era en aquel momento era el 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 de los de los bosses era el dueño de Ousanne se había comprado Imagine tenía licencias de Konami era número uno con el Daily Thompson de Galdo bueno arrasaba y y entonces dice tienes que ir a negociar con David claro yo negociaba con David entonces cogía al abogado que amigo nuestro también y nos fuimos para allá y entonces de repente llegas a Ousanne y Ousanne era un edificio completo así neoclásico unas oficinas gigantescas y claro entras ahí diciendo wow llegas al despacho de David en un despacho como esta sala tenía una mesa en ese sentido y otra a lo largo para tener o trabajaba o se reunía y estaba todo el rato ahí así si tipo era además era calvo como puti pero tenía una ventaja para mí y es que tenía un inglés fantástico entonces yo que en aquel momento el inglés pues le estaba cogiendo pero y entonces me pude entender bastante bien porque tenía un inglés muy 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 sencillo o sea y bueno fue una negociación tremenda porque ya no se se nos había caído la anterior estábamos un poco recelosos y entonces habíamos jugado a tres cartas y habíamos hecho negociaciones con software projects que también nos encantaba porque había sacado Manning Miner y ese Willy y habíamos hecho negociaciones con Edge que en aquel momento estaba sacando Garfield y estaba y entonces yo se lo dije a David y dije oye David tratemos tres entonces eso le molestó pero también se dio cuenta de que esta vez ya no estaba o con él o solo ante el peligro por la parte de que Gremlin hubiera sido queriendo y ahí bueno ahí con David Ward que era un maestro pues fue aprender o sea cada cosa que hacía David era aprender un aprendizaje día tras día entonces ahí nos hizo una estamos negociando duro ya teníamos las garantías de Royalty cuánto por cinta cuánto por la versión de como de 64 que lo hacían ellos porque nosotros no teníamos programadores cuánto toda la negociación en las campañas prioritarias y ahí hay un momento en el que se atasca todo en un tema menor en teoría y es que yo le digo es que yo quiero que salga con la marca IMAGIN Pablo con IMAGIN si yo soy OUSAN y soy el dueño IMAGIN y ¿qué es con IMAGIN? es que es la ilusión o sea nosotros montamos la empresa por IMAGIN no por Ultimate porque sabemos que con Ultimate hubiera sido imposible pero con IMAGIN era posible entonces de repente nuestro sueño más y entonces en ese momento dice bueno vamos a hacer un break y dice yo os voy a enseñar todo el complejo así para decir el castillo os voy a enseñar el castillo y nos empieza a enseñar y pasa la parte de abajo y están todos los programadores que se llamaban programadores in-house porque cuando había un programador que estaba contratado y tenía una nómina era in-house nosotros teníamos uno entonces teníamos nosotros mismos que bueno no, no, no uno que no fuéramos nosotros 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 no cobrábamos cuando había pasta cuando había pues pues no pues no uno que sí o sí tenía que cobrar y teníamos uno que estaba haciendo el Fernando Martín y teníamos ese nada más y de repente ahí ves hay gente y gente y gente te va a enseñar y tú ¿qué estás haciendo? y tú pues aquí acabo de cobrar la licencia de esta de Konami y te he enseñado y este está haciendo y aquí ya tenemos una amiga una amiga sí, sí era como un prototipo y al final en la última mesa hay un tío ahí programando dice no me acuerdo el nombre dice voy a poner un nombre inglés dice James a ver enseñarle a el abogado es Manuel que es el hermano de Javier Cubedo Cubedo portadista o sea fue grafista muy importante grafista buenísimo aunque por aquel entonces todavía no había entrado pero como pues Manuel le hacía muy buen trabajo le digo tengo un hermano muy bueno en gráficos y efectivamente bueno Manuel Cubedo y entonces dice a ver enseñarle a Manuel y a Pablo lo que estás haciendo entonces el tío coge un comodore hace así le da la tecla y ¡pum! el jeep el armi sí, sí el puente saltando los helicópteros ¡pum! armi mord tan 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 imagine no ponía imagine ponían poco o sea claro sí, sí ¿se lo tenían? lo tenían preparadísimo sí y entonces yo le digo pero vamos a ver y si no firmamos el contrato claro te lo comes lo tiro lo tenían preparado tenían un disquete que no sé lo que habría dentro del disquete de 5 y un cuarto porque como era de 5 y un cuarto que ponía Almen Mux lo cojo le hizo un burruño ok el de 5 y un cuarto no se ha dejado dominar muy bien intentaba volver a su posición pero no se ha llamado y no, no y lo tiró a la papelera tiró a la papelera chulería venga subamos y cerramos el acuerdo entonces claro ya la teatralidad y entonces dijo Pablo saldrán con imagine entonces dijimos ya está firmamos tengo otros españoles en la cola que tengo que hacer exacto dame el disco falso fue también un poco duro porque con software projects íbamos al día siguiente y nos sentíamos que les habíamos traicionado porque no les dimos ninguna oportunidad y software projects para nosotros también era muy importante por por que es uno de nuestros juegos clásico y ya íbamos bueno fuimos a hacer el paripé porque porque ya habíamos llegado a acuerdo con ocean y salíamos con imagine y había versión comodore bueno era un sueño un sueño hecho realidad a ese otro momento es que el sueño de recordarlo se me acelera y bueno seguisteis creciendo llegaste bueno bueno en este caso se firma con ocean se firma army moves game over Fernando Freddy Hardes y Fernando Martín que ahí como se llama basket master porque no Fernando Martín no es famoso en Europa aunque ya se había ido a la NBA pero pero no pero la NBA aquí no se seguía y entonces lo sacan también en comodore y lo sacan para la semana santa la semana santa en Inglaterra era el segundo mejor mercado del año después de las navidades pero incluso era mejor porque había menos competencia porque en navidades se concentraban más lanzamientos y entonces lo consiguen sacar con comodore que ha determinado la versión ¡buah! número uno de ventas de ahí a Estados Unidos de ahí y entonces nuestro primer videojuego de un millón de unidades entonces en cuarenta años hemos conseguido cuatro o sea que no es algo fácil y no bueno fue algo realmente pero no cuentas PC Fútbol no lo cuentas ayer o sí, sí cuento hay cuatro hay cuatro Army Moves PC Fútbol Navy Moves pero Navy Moves no este sino el Free to Play y el PC Fútbol no el Imperium el Imperium los cuatro que yo he dirigido y que han vendido un millón de unidades hay otros que han vendido otras cantidades y a lo mejor pueden ser mejores juegos entonces simplemente ahí en aceptación del público digamos yo nunca digo más que unidades de unidades digo jugadores en el sentido de decir oye gente que ha querido jugar a eso que se ha querido divertir con tu juego que es algo realmente siempre muy agradable me lo paso bien con tu juego digo pues mira es justo lo que buscaba porque yo bajaba las máquinas recreativas a pasármelo bien nos pasamos toda la tarde el sábado que se los hacía interminar o sea ya son las nueve ya tenemos que ir a casa salto con los 16 bits pues cuando vemos el Atari ST o sea es un sueño ¿Antes de la amiga lo viste? Sí Atari ST llegó antes y cuando llega la amiga ya dices ¿qué es esto? lo que pasa es que eso es en potencial pero lo que requería es cambiarlo todo radicalmente no no y sistemas de producción todo es decir de programar para Z80 o 80 o 65-02 que ya teníamos problemas porque en España había pocos problemas de 65-02 al 68.000 afortunadamente Atari ST y amiga era 68.000 pero vamos dijimos vale pues lo que haya que hacer metimos máquinas digitalizadoras entró Machuca para hacer las animaciones ya ya tenía que hacer un animado profesional se digitalizaban con una cámara o sea una cámara de vídeo y había que ajustarla y entonces todo el procedimiento cambió pero para bien y lo que se conseguía era brutal lo que habíamos hecho antes no sé si lo has visto o viene después es el tema de que habíamos creado la tecnología R1 que para Dynamic fue esencial y es que era una especie de un Unity o un Unreal actual y es en el cual nosotros probábamos en PC el troncal del juego y luego entonces por ejemplo si si había un cuelgue pues se colgaba en el Spectrum o en el AppSat o en la máquina de destino pero el PC seguía tenías grabación en disco tenías el el compilador que lo hacías instantáneo entonces bueno instantáneo para lo que era entonces porque cuando había gente que programaba en el Spectrum y compilaba en el Spectrum entonces pues mientras compilaba en el Spectrum pues nosotros íbamos ahí a toda velocidad y las rutinas básicas de Sprites de detección todas las realmente fundamentales estaban hechas para todas las máquinas y desde el sistema R1 no las llamaban entonces tú programabas el genérico y decías si aquí llamo a Sprites Spectrum aquí a Sprites y coges de aquí gráficos de Spectrum que tenían las limitaciones de colores de Spectrum y ahí en ese sistema R1 que nos permitía manejar los 8 bits al completo primero metimos Spectrum luego Amstrad luego MSX luego Commodore pues luego conseguimos meter el STI y la amiga y entonces teníamos la capacidad de lanzar los videojuegos en 5, 6, 7 formatos digamos lanzarlos en 7 formatos simultáneos Spectrum, Amstrad Commodore, MSX, PC, ST y Amiga en 5 idiomas en todo el mundo en algún momento así especial siempre hablas del actor de War sí bueno hay un momento toda la apuesta estamos ya en el paso entre 8 y 16 toda la apuesta toda la apuesta de los 16 bits que es maravillosa creativamente y tecnológicamente comercialmente es un desastre en España porque son máquinas que vienen muy caras no hay yo pues muchas veces digo le debemos mucho a Investronic a mí a que nos caiga mal a mí me ha caído mal porque entonces nos consideraban luego AMSA sí AMSA y José Luis Domínguez José Luis Domínguez nos trató siempre José Luis Domínguez fue muy importante para Dinamig porque AMSA siempre nos ha apoyado mucho pero que consiguieran poner el Spectrum y el AMSA a precios que la gente pudiera comprar de verdad y en cambio la Atari LST pues todo el mundo lo quería y nadie lo tenía y quien lo tenía había hecho tal inversión que luego pues comprar un juego pues digo de qué va entonces la venta de los 16 bits era más baja que la de los 8 pero los costes de producción eran 4 veces superiores y entonces ahí teníamos tuvimos que decidir teníamos que decidir qué hacemos con nuestra tecnología tenemos una trayectoria sabemos hacer juegos pero las ventas de 16 bits fuera de España van bien pero en España que es nuestro país y entonces dijimos pues las recreativas y entonces negociamos con Gaelco que eran los líderes en aquel momento y hubo hubo discusiones creativas que esas eran más problemáticas en el sentido de que ellos eran también creadores de juegos y nosotros también y ahí bueno entonces nosotros nos encantaba Gaelco pero discutíamos en las negociaciones no era como cuando oye yo me encargo de esto tú de esto entonces de repente encontramos a Inder e Inder hacía pinballs y quería meterse en las recreativas y entonces pues ahí no discutíamos en la parte creativa en el sentido de que ellos ponían el hardware y nosotros poníamos el software y cerramos el acuerdo con Inder y también tengo muchísimo agradecer al dueño de Inder fue un señor aprendimos un montón de él un montón de él era la empresa número uno de pinballs en España y de ahí al final acabamos con problemas pero nuevamente como cuando no firmamos con OXEN los problemas se convirtieron en oportunidades nosotros queríamos que la placa base de Inder para el mercado de recreativas fuera el 68.000 porque evidentemente es donde nos sentíamos ya cómodos pero ellos tenían acuerdos con Texas Instruments y eligieron un modelo de Texas Instruments pero claro ya habíamos acordado que la parte de hardware era suya y entonces nos dimos cuenta de que ahí habíamos cometido bueno no era un error era algo que no habíamos considerado porque es que en ningún momento pudimos considerar que no fue un 68.000 por lógica y venía de un tema comercial de que compraban ellos más chips a Texas y entonces tuvimos que cambiar todo para el Texas entonces todo el sistema de desarrollo R1 pasarlo para el Texas pero de ahí surgen las GFX y entonces damos el salto de las R1 que son 8 y 16 bits a las GFX que son 32 bits en ese esfuerzo de pasar todo el sistema de desarrollo de 68.000 a TRX1 creo que se llamaba el Texas Instruments y lo que nos obliga es hacer todo el sistema independiente del microprocesador como una capa superior y entonces de repente tenemos control total de todo independientemente de lo que haya debajo entonces bueno eso ahí ya no es no es Víctor que es el que creó el R1 con con Florentino Pertejo porque Víctor ya está ahí en niveles de producción y el tecnólogo en ese momento es Carlos Abril y se monta las GFX con eso montamos las tres máquinas y es la base cuando tenemos que llegar al multimedia decimos que más nos da que hay un TRX1 un 68.000 o un 80.286 y sobre esa capa de repente estábamos avanzados en el tiempo o sea que de un tema que nos vino forzado por un tema en un contrato en el cual se dividía hardware y software de una forma un poco simplista digamos no simplista pero era la lógica ellos eran los fabricantes de hardware pues generó la oportunidad de oro y entonces eso nos permitió tener un control sobre el PC que cuando el PC empezó a consolidarse como la plataforma número uno desplazando era peor que la otra y la amiga pero la mente de los españoles decían bueno pues haremos contabilidad o proceso de textos y entonces con esa excusa entraban en las casas y se vendían entonces lo que pasó en Inglaterra o en Alemania con el Atari ST o la amiga aquí en España pasó con el PC que se metieron aunque eran caros la gente decía que metía la pena y se creó el mercado del PC y al tener nosotros las herramientas que nos permitían hacer multimedia en el PC desarrolladas con la tecnología pues era todo pues un salto adelante grandísimo entonces el salto al PC multimedia pues fue debido al problemón de las recreativas problemón sobre todo para carros y aparte de ahí fue el tema de crecer PC fútbol a lo bestia dentro Axe bueno ahí el tema es que hay una tercera vía que queríamos considerar que era en las consolas o sea por una parte es que claro entonces por una parte estaba y era evidente que estaba las recreativas por otra parte que era una posibilidad para una empresa de videojuegos buscando en busca de formatos porque los 8 y los 16 bits los 8 habían ya caído y los 16 bits también se veían que ya estaban finalizando su ciclo había que buscar uno nicho y digamos pues recreativas la otra eran las consolas que venían con mucha fuerza que tecnológicamente estaban menos avanzadas porque una Mega Drive era un pues si había hecho el juego para Mega pero una Mega Drive era no sé cómo hacer una versión de MSX desde una de espectro y estaba en multimedia probamos las recreativas hicimos estas tres y no nos gustó las discusiones sobre todo por el TRX1 aunque luego nos vino bien pero en las consolas fue todavía peor porque negociamos con Electronic Arts que eso también fue una negociación fabulosa porque hubo una oportunidad también de oro y es que venía el vicepresidente mundial y el director de Europa a los San Fermín y yo tenía la fiesta de mi mejor amigo que no era mi mejor amigo de copas porque Luis siempre era más mi otro amigo Luis y tenía su fiesta de cumpleaños y entonces yo diciendo vamos a ver si voy yo a San Sebastián me pierdo la fiesta de Luis que era la fiesta anual para autonomía y dije no, no, no tengo que hacer las dos cosas entonces cogí el coche me fui disparado con Víctor nos fuimos turnando y le dijimos no bajéis a Pamplona todavía nos vemos en San Sebastián porque la gente de Rixiud sea de San Sebastián y entonces quedamos en Alza que era donde estaban ellos que es un pueblo a las afueras de San Sebastián planteamos la reunión y le decimos a las electrónicas lo tenemos todo listo para presentar y nos dicen ellos bueno, pues venir están claro en plan pasta tenían pasta en María Cristina y en una habitación de María Cristina con una amiga les enseñamos el Rixiud y de repente Mar Luis que era el vicepresidente mundial de electrónicas que en aquel momento era la compañía más grande independiente del mundo dice me gusta hecho y digo pues ya está desmontamos coge el coche a las copas a las 12 estaba ahí en la fiesta 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 y electrónicas había conseguido por su fuerza porque era una fuerza yo he aprendido muchísimos de ellos o sea Mark y David Gardner pues también o sea he tenido mucha suerte la verdad porque era Mark era un tecnólogo y había llegado a ser presidente o sea tenía la capacidad empresarial y tecnológica y es que aprendía o sea cada reunión con él era oye déjame puedo tomar notas pero si yo te estoy negociando contigo yo sí sí pero yo estoy aparte aprendiendo todos los procedimientos que implementamos a partir de ahí de sistemas de trabajo fueron los que nos aplicaron ellos pero no nos gustó porque nosotros siempre habíamos tenido la libertad de hacer lo que queríamos y en consolas nos estuvieron un año haciendo cambios para el RISI-BOOTS en Mega Drive cuando nosotros conseguíamos un juego acabado y eran cambios a veces entonces durante un año les mandábamos la versión por DHL no había internet no había nada en un disquete antes de la BBC ¿no era eso? sí sí no había venía bueno había BBC pero claro para un eso era y ellos ellos lo recibían lo revisaban hacían una lista de cambios que es la primera vez que y además desde entonces la llamamos así y nos gustó mucho que electrónicas nosotros dijimos tenemos books y ellos no y ellos llaman lista de books conocidos o sea que ellos decían no lo sé sabemos que siempre vamos a seguir con books o sin books entonces de repente dijimos ah pues esto mola y entonces bueno trabajábamos evidentemente iban categorizados y había que trabajar y venían las iniciales del testeador o sea venía un documento que había que trabajar durísimo eso era un juego que nosotros considerábamos que estaba y algunas cosas es cambiar el nombre a la tienda se tiene que llamar Jeol de Sorte en inglés antiguo porque yo creo que va que tenían razón pero nosotros decíamos bueno va sí pero ya te digo ese porque me acuerdo pero eran listas y listas entonces nosotros en una semana hacíamos los cambios que nos mandaban en la lista y les mandamos el disquete y en esa semana habían hecho la lista del disquete anterior y nos la mandaban ya por fax entonces yo veía que veía que hay un 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 que es el que más que más reportes hace ¿quién es este? ¿quién coño es este? Peruma era Neite para Peruma y el NT no aparecía por ninguna parte el tío debería ser un vividor no sé y y pregunto y me dicen ¿no sabes quién? es Marlui el presidente que está enganchado en el cuerpo y es un betatester ¿no? y estaba encima o sea yo si entra por aquí pues tengo que hacer yo le debo a Mar todo lo que esté en los libros en mi historia y nos sacan la versión de 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 se vende un huevo venden en Japón es un exitazo en todo el mundo para nosotros yo me acuerdo cuando le pregunté una vez a David Dad le dije bueno y qué tal fue Rishi Woods con mentalidad electrónica con mentalidad dinámica la guau coge así un listado así que tenía entonces claro a mí ahora ya nos parece más normal pero tenía todos los juegos que habían sacado la historia y las ventas entonces fue bajado mi hijo el 238 no está mal joder no está súper bien tenemos 16 mil y pico está arriba no está mal claro las diferencias ya cada puesto se multiplicaba en cifras este no en total no ha llegado al millón o sea que fíjate que pero bueno nos metió en cosas pero nos dimos cuenta que la libertad que te coartaban las consolas no era entonces en las recreativas habíamos tenido el tema de la discusión tecnológica en las consolas aunque nos había ido muy bien económicamente electrónicas habían sido encantadas habíamos aprendido muchísimo no nos gustaba depender de terceros de esa forma y en el multimedia encontramos el amparo a volver a ser libres y hacer lo que quisiéramos y como teníamos la tecnología que había creado Carlos pues al final decidimos ir a la tecnología multimedia pero la tecnología multimedia la aplicamos a un montón de cosas es decir es famoso el PC fútbol pero nosotros hicimos por ejemplo el catálogo del de Renault Safran no sé si os acordáis de Renault Safran era un intento de Renault de hacer un coche de lujo y entonces le hicimos una aplicación multimedia que lo daban en los concesionarios o sea un disquete y una de las grandes ventajas es que podías ver el coche en distintos colores bueno eso les tenía locos claro para nosotros era entre comillas y perdón que esté grabado una gilipollez porque era las máscaras y decían pero era pionera los tonos de colores pero claro en el concesionario le decían mira mira rojo así como es el Safran pues tienes aplicación informática hicimos la de PC World esta fue increíble PC World era la revista de PC que cada vez vendía más porque la de PC era cada vez más y cada vez era más gorda y entonces cuando llegaba al número 100 pues es que ocupaba toda una estrategia y entonces decían ah sí había un artículo sobre la tarjeta gráfica y cómo lo encuentro entonces me planteé yo tenía buena relación con ellos porque nos anunciábamos en la revista entonces yo siempre estábamos discutiendo sobre los precios y dije bueno voy a vender yo vengo hoy a venderte pues yo siempre iba a comprar me dijo el tío que me dices tienes que hacer esto un índice pero iban a hacer el número 100 un índice interactivo con esta tecnología le hicimos unos borradores le he pedido a Carlos porque los tiene pero no me los ha mandado que está muy ligado por su y si no os los hubiera enseñado y entonces codificamos los 100 PC World por todo con una base de datos pero gráfica con unos grafiquitos tarjetas gráficas ordenadores portátiles todos los artículos de todos los 100 PC World y los dieron de regalo en la portada del PC World cuando eso lo vio MacGraw-Hill que llevaba libros de informática nos encargaron tropocientos catálogos hemos hecho tropocientos catálogos o sea que Dinai Multimedia era una división muy próspera de Dinami gracias a la GFX ya que nos permitía acceder a otro tipo de clientes estamos ya de tiempo si claro perdonadme es que claro me empiezas a contar sobre Ousas sobre Inmagi sobre Electronic Arts yo unlimited no sé ¿quieres contarnos qué es Dinami ahora en 2024? bueno pues bueno pues sí porque es algo que ha pasado hace varios años pero que no 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 lo no lo he hecho público no es que lo haya mantenido y es que nosotros en el en el año 98 o sea Dynamic Software crea Dynamic Multimedia junto con Hobby Press lo que es ahora Axel pero que era Hobby Press pero es una compañía conjunta y le cede los derechos durante diez años de la tecnología y la división multimedia porque nosotros queríamos decir vale muy bien esto de multimedia está muy bien pero nosotros queremos seguir haciendo juegos pero realmente el valor importante que había ahí era que uno de los productos multimedia era el PC fútbol y el PC básquet y eso es lo que daba más valor y entonces los incluimos dentro del acuerdo y entonces Dynamic Multimedia o sea Dynamic Software crea Dynamic Multimedia junto con Hobby Press y el PC fútbol que habíamos creado en Dynamic lo edita Dynamic Multimedia para entrar en los kioscos los kioscos ya lo habíamos visto por habíamos llegado con el simulador profesional de fútbol que ya tenía tecnología multimedia dentro de la división multimedia que unía era una versión mejorada del Mitchell para tener 11 jugadores o sea para tener una estructura de liga para tener una estructura de Eurocopa para tener los equipos españoles y metía la base de datos de fútbol y entonces dijimos esto hay que cambiar el planteamiento porque hay solamente mil tiendas de videojuegos el PC está por todas partes y hay que llegar a más gente entonces decidimos ir a los kioscos y llegamos a un acuerdo con el grupo editorial Jackson y bueno pues vendió de maravilla y aquí viene otro de esos grandes desastres que se convierten luego en grandes oportunidades ahí conozco a Lorenzo Bertagnolio que era el dueño del grupo de Eurojackson él era italiano venía de Italia que el mercado de kiosco estaba más desarrollado y ya se vendía software en kiosco y ellos vendían muchísimo y tenían mucho éxito vendiendo software de productividad de bases de datos de diseño gráfico así a precios económicos en el kiosco y yo dije este es el socio ideal para para el simbol de fútbol y yo aprendí con Lorenzo de nuevo la primera persona que yo vi con la agenda electrónica lo llevaba todo el turno y me decía déjame paul que lo apunte ahí en un DOS yo iba con mi time system y apuntaba en papel y me daba envidia pero decía uff y tuvo la mala suerte de que su mayor cliente que eran las academias Nobel no sé si os acordáis de ellos pues cerraron y era su mayor cliente porque servía un montón de software para los alumnos y eso le llevó a Lorenzo a tener que cerrar y cierra y dice que sí porque es que Lorenzo era un tío cojonudo y hizo un esfuerzo titánico le costó Dios de ayuda y al final acabó pagándome todo menos el último pago que cuando llegó el último pago dije no Lorenzo este te lo perdono porque es que de verdad es un tío de la hostia y resultó que Lorenzo luego fue la clave de Dinamic Italia que fue el desarrollo brutal del PC Calcio porque me dijo te voy a presentar a mi amigo Ricardo Paolillo y Ricardo Paolillo es el que lanza PC Futbol en Italia como PC Calcio y la liamo o sea que otra mala jugada o sea siempre y cuando la persona sea una buena persona pero Lorenzo era una buena persona y bueno pues también me encantaría si entrará por la puerta le he dado un abrazo ha llevado años sin verlo quería haceros una pregunta en primer lugar agradecer a los que estéis aquí y a toda la gente que viene que esté interesada en vosotros yo quería hacer una consulta porque he visto que se va a realizar en un pack de ver qué son cartuchos si vais a necesitar el deskibus van a venir acompañando se llama 5 por 8 en 4 y viene el deskibus porque la trae si eso lo han hecho porque les ha dado la gana tenéis pensado sacar alguna otra porque tenéis muchísimos yo creo que derechos de muchos votos para sacar porque estamos aquí seguro que alguna cosa que sacáis con la que saquéis y que le deis una supervisión vosotros de algún título que tengáis seguramente tenga buena aceptación pues sí ese es uno de los proyectos lo que pasa es que quizás o sea y me encanta que me lo preguntes pero para entenderlo mejor sigo contestando a Óscar y lo engancho con la tuya y así se va a ver en global entonces es tanto el éxito de PCFood y de PCBasket que al final es que acabamos dedicándonos a eso en exclusiva que no era el plan o sea el plan era tener en multimedia para seguir con los videojuegos entendiendo que el PCFood era empezó como base de datos hasta que lo fuimos reconvirtiendo a manager y bueno y tomó vida propia y y entonces pues Dynamic Software se quedó parada pero y dueña de Dynamic Multimedia pero sin crear videojuegos propios porque es que no no absolutamente o sea absolutamente aquí cuento y es una realidad si vais al PCFootball4 hay una valla publicitaria no 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 que pone Pablo 2.0 y es porque mi mujer es cordobesa y y de vez en cuando tenía que ir a trabajar a Córdoba y entonces cuando tenía que ir a trabajar a Córdoba y mi hijo era pequeño pues alguien se tenía que con el padre pequeño pues entonces era el padre y para hacer el PCFootball trabajábamos sábados domingos noches y entonces yo llevaba a mi hijo en el MaxiCosi con tres meses a la oficina entonces a los programadores les hacía tanta gracia y yo no me quedaba más remedio que estar ahí con el lanzamiento del PCFootball y mi hijo en el MaxiCosi cuando no siempre pero cuando mi mujer tenía que estar en Córdoba y les cogieron tanto cariño los programadores que no es que yo dijera pero vais a poner una a mi hijo no, no, no fue algo que les salió a ellos de dentro o sea hasta ese punto era lo que exigía PCFootball entonces nos dedicábamos por completo y entonces pues cuando cuando vendimos Dynamic Multimedia claro lógicamente había un conflicto con el nombre porque nuestra empresa se llamaba Dynamic Software y la empresa de la que éramos socios era Dynamic Multimedia entonces vendíamos Dynamic Multimedia entonces en el contrato decía que oye ¿y qué pasa? hay dos temas aquí ¿qué pasa con el nombre? y ¿qué pasa con el PCFootball? lógicamente para sacar el máximo dinero de la venta pues había que ceder y cedimos entonces el PCFootball y los derechos de la marca Dynamic quedaron en Dynamic Multimedia ¿cuánto dinero fue? si se puede decir ¿cuánto dinero tenés en el banco? bueno pues exactamente la mitad de lo que yo quería o sea eso quiere decir que fue una buena negocia esto cuando le lleve broncano a la resistencia igual se lo consigue sacar eso sí eso sí es un exactamente la evaluación de las este es un proceso es que a mí no me gustan estos procesos con empresas de capital riesgo con abogados con bueno valoraciones de empresas con planes a años con compromisos de permanencia bueno todo un mundo que además así aprendí que no me interesaba en absoluto que seguía queriendo hacer videojuegos y no estar en el mundo financiero y entonces la evaluación de la empresa capital riesgo era son 3x la nuestra 2x o sea que éramos más conservadores incluso que la empresa capital riesgo y la del comprador era 1x y al final pues nos quedamos en 2x punto intermedio y dijimos bueno va aprendimos ahí el hermano mi hermano Javi mi hermano pequeño Luis es un crack financiero ha sido el cero bueno es el y está en el comité de dirección de y en aquel momento estaba en Maquise y me enseñó el tema de decir oye el 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 es un un punto financiero que se llama que es el tu reservation price entonces antes de ir a una organización fija tu reservation price y siempre que el precio que tengas esté por encima que lo tienes que tener apuntado y escrito antes de la reunión ábrelo porque no si no te vas a volver loco porque siempre vas a pensar que lo has hecho mal entonces cuando yo abrí mi reservation price dije pues ha ido bien no es lo que yo quería pero ha ido bien porque estaba por encima del reservation price bueno bien exacto imagino que el que pagó diría pues ha pagado más de lo que yo quería bueno pues eso pasa siempre o sea que esas son las cuestiones y entonces pues tuvimos que continuar con la marca FX que para nosotros era muy querida porque ya la habíamos utilizado en el defecto de carga que no lo hemos hablado pero muchos de los éxitos nuestros es que o cuando me hablabas tú del TOC es que el TOC es que no lo la perspección que buscáis siempre no 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 pero no lo hacíamos por perspecciones porque nos gustaba o sea es que lo echabais mucho tiempo por gusto es decir la edición de IVMUX no sé quién la conozca nadie nos obliga a hacerla o sea tú la ves y dices eso está hecho porque porque quieres hacerlo eso no nadie te dice con un latigo oye ponte a hacer una cosa creativa que pone un huevo y sea distinto a todo lo demás y más que un estándar que convence a electronic arts eso nos gustaba o sea el TOC es que nos gustaba lo que hacíamos lo hacíamos con a todos sí sí era una pasada pero era pura creatividad sin presión era y molaría un manual y tal y metemos el código y lo hacemos en papel entonces uno de los puntos fuertes era el E-Face doble carga que en el fondo era que currábamos el doble porque había que eso se llamaba eran dos juegos en uno sí y valían lo mismo y alguien podía decirte eres un poco idiota pero no porque lo compensábamos y eso siempre nos gustaba lo compensábamos a través del número de venta entonces la gente decía jo aquí hay más valor coma más y esta fue el acierto de Paco Pastor que es bueno también otras personas con las que más he aprendido era en este caso con Paco Pastor de marketing bueno hizo la jugada de las 875 me acuerdo cuando me llamó a su despacho y me dijo Pablo esto es así 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 ahí está arriba y dije Paco déjalo Paco ¿dónde hay que firmar? yo era el primero porque nosotros seamos jugadores nosotros seamos clientes no de nuestros propios juegos lógicamente pero sabíamos lo que quería el jugador y queríamos dárselo entonces un buen precio un buen juego con una doble carga bien editado pues al final ya lo que entendíamos que había había que hacer y entonces de ahí teníamos mucho cariño a FX pero claro siempre te queda la espinita de tu dinámica natal pues el quien es de Villaburros pues le gusta Villaburros o sea y en el año 2017 pues cosas que pasan en la vida pues el inversor que tenía la propiedad de la de la de la marca si del uso comercial de la marca pues me lo encuentro por casualidad empezamos a hablar nuevamente nos hacemos amigos o sea la verdad es que te escuchas es un tío cojonudo o sea es el único millonario que es cojonudo de los que yo conozco bueno y tu hermano también tu hermano ya está y llegamos a un acuerdo y y le compro la le recompro la marca claro para mí es un sueño o sea imaginaos no sé si es como lo de lanzar los juegos dinámicos ni mal pero o o parecido y bueno pues es un proceso largo de negociación es dinero es bueno pero lo lo consigo cerrar y en el 2019 ya consigo que que todo esté a nombre de Dinamic de nuevo y Dinamic que habíamos tenido que renunciar al nombre pues volví a llamarse Dinamic y digo pues todo un orgullo y dije ¿y cuándo lo comunico? no es que lo haya mantenido pero dije bueno pues pues a partir del 40 aniversario porque yo bueno es como un momento crucial y evidentemente no va a ser y no va a volver un Dinamic como el que había no es hablar de ya de hay algunas cosas y una es la que él está hablando entonces el primer tema que hacemos es asumir la parte de desarrollo y lo primero que hacemos es la versión del fútbol para streaming porque estamos obsesionados y seguimos obsesionados con el streaming lo hacemos por acuerdo con PlayGiga PlayGiga lo monta un programador de Dinamic que se llama César Valencia bueno de Dinamic y de otras compañías pero que pasó por Dinamic que tenía una relación extraordinaria con él y cuando él monta un sistema de streaming de videojuegos dice a ver a quién me va a vender un juego y entonces claro me dice pues voy a hablar con Pablo y entonces yo digo César lo que quieras entonces me cogió el cartón y me cogió 14 y yo dije pues 14 y cuánto me vas a pagar y pues nada porque esto es pero yo también estaba entusiasmado con streaming y resulta que el tío va y monta PlayGiga y resulta que PlayGiga lo peta ¿Quién ha comprado PlayGiga? Facebook por 70 millones de euros sí bueno tengo ah ya son 3 3 millonarios son mejor bueno César no sé sus cifras no de los 70 millones evidentemente no eran los 70 para César había mucho inversor y mucho para empezar y entonces a mí me permite volver a desarrollar y con experiencia nueva y es que mi hermano Víctor y mi hermano Nacho que siempre han sido mis manos derechas en los temas de tecnología y de diseño pues estaban ya en Uber que para mí me es imposible porque me pongo las gafas y me mareo o sea lo admiro pero pero entonces yo sigo prefiriendo digo otro hito y entonces bueno pues he recuperado a Carlos a Carlos Abril y estamos trabajando juntos para hemos montado el nuevo servidor de desarrollo ya hemos hecho el proyecto hicimos el proyecto para para Playgiga de streaming que nos tiene locos el streaming y la siguiente cuestión que dije es bueno que es lo que te gusta porque yo realmente no soy futbolero y realmente tampoco soy de juegos de de otro tipo entonces a mí lo que me gusta es la historia y entonces yo dije que es a lo que me quiero dedicar yo es un tema personal mío y entonces pues decido comprar una una enseña que para nosotros era muy querida que era Imperium que que pertenecía a una empresa búlgara que se llama Jaime Mon Jaime Mon son unos auténticos cracks entonces con esta gente de Jaime Mon habíamos tenido una relación excepcional pero como nos había pasado con Azpiri pues cuando llegó Herbe y le hizo una oferta a Azpiri que nosotros no podíamos ni llegarle a la suela pues yo dije a Azpiri oye Azpiri no te preocupes por mi firma claro eres padre de familia tienes hijas y otras otras y eres freelance y eres freelance claro tú verás tío lo digo en plan bien o sea yo dije a Alfonso y en este caso también se dijimos bien le llegó una oferta a Jaime Mon para firmar con Calypso y meterse en Xbox y nosotros hacíamos solamente con ellos PC y saltaron a Calypso bueno luego de Calypso saltaron a Paradox ahora a THQ Nordic o sea van escopetados pero nosotros les cogimos al principio y es una gente increíble ahora están el último que han lanzado si le echáis un vistazo es brutal en este tipo de juegos de estrategia que es Jack Alliance 3 pero vamos que es un y aquí también me atascó igual que me atasqué con las negociaciones de la compra dinámica por la complejidad aquí me atasqué porque claro mucha parte del código fuente que compro está en otros juegos pero yo requiero la exclusiva la propiedad absoluta y entonces pues nos sigamos negociando 14 meses 14 meses con ganas las dos partes eso ya no te hablo de la parte complicada del código la parte del dinero nuevamente también yo creo que me sacaron el doble de lo que debían y yo supongo que piensan que te se paga la mitad pero se cerró el acuerdo y se cerró y entonces ya por fin está cerrado está completamente los derechos en dinámica y entonces es Carlos el que lo primero que hemos hecho es crear un servidor de desarrollo para retomar ese proyecto y como la historia es lo mío y vamos a hacer una nueva versión que va a recorrer la biografía de Julio César entonces bueno yo soy un empollón de Julio César por gusto o sea no y entonces yo sé los momentos claves de su vida y los voy a reconstruir todo de hecho en septiembre de este año yo tengo contratado ya una grabación por dron de Alesia Alesia existe es donde venció Julio César y se acaban las guerras de las Galias para reproducir el mapa con la más alta precisión aparte de un museo muy bueno y vamos a documentarnos entero para que el juego pues sea muy muy ajustado a la historia pero no para que sea histórico sino para que lo que mole de la historia lo incluyamos es decir va a seguir siendo como hasta ahora divertido pero intentando poner todo lo posible de la biografía de Julio César estamos también recreando el como era el palacio de los de de Cleopatra en donde en donde tuvo el enfrentamiento de los hermanos y César fue fundamental bueno y va a haber varios sitios y batallas muy representativas unas como Alesia que se pueden reproducir a día de hoy y otras que hay que tirar de documentación no se hace como a Riel de Escob ¿no? Sí 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 el otro día una pregunta en en retro en en Amstrad Eterno en Málaga había un historiador y me dijo oye pues oye hay muchas cosas y el que sí sí te lo reconozco y es todo culpable o sea todo lo que no sea exacto es porque en un momento dado tenemos que tomar una decisión entre compromiso histórico y y siempre 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 la jugabilidad está por encima siempre de hecho le dije mira la mayor de todas es que le damos la opción a ser ver Cirgetoris o hacer César claro si juegas como ver Cirgetoris y ganas ¿dónde está la historia ahí? pero eso es lo bonito también pero eso es lo bonito también es decir oye pues también cuando Aníbal está a las puertas de Roma si voy a decir entrar pues bueno mejor que no porque nosotros somos más romanos que cartagineses ¿qué te va a decir? para acabar por lo menos si nos puedes contar algo del Museo Dinámica ¿qué es? bueno es una iniciativa no sé si conocéis el Museo Oxxo de Biojuego de Málaga es una iniciativa de los hermanos Ramos que llevan tiempo en la industria empezaron como programadores compitiendo con nosotros cosa mala para ellos nos hicieron un videojuego que era el de la guerra civil española a mí es un tema que o sea el juego estaba bien y negociamos con ellos pero a mí la temática no me convencía no me siento cómodo con la temática y bueno y ahí lo dejamos la relación pero ya quedó y veíamos que nos entendíamos que había sido un tema más de planteamiento empresarial de marketing de mi aproximación al mercado a la temática y estos pues el juego no va bien lo lanza planeta no va bien pero son muy buenos entonces es un equipo son tres hermanos y muy integrados y montan gamepolis no sé si conocéis gamepolis pues o gamepolis yo es que les pregunté a ellos y me dijeron dilo como te de la gana porque yo les dije digo gamepolis o gamepolis y me dijeron como quieras o sea que valen las dos acepciones dicho por los ramos y entonces han tenido tanto éxito que tienen 70.000 visitantes o sea imaginaros no sé cuántos hay en Retroparla pues multiplica no sé por esta mañana sí, sí pues eso multiplica por tres y más o menos pues eso es o sea Retroparla por tres gamepolis pues eso y sobre eso han ido haciendo muchas iniciativas y una de ellas es el museo de videojuegos y es espectacular que no haya estado y ellos saben que pueden hacerlo todavía mucho mejor simplemente que requiere mucho dinero mucho tiempo entonces han hecho algo muy bueno pero que puede mejorar y entonces tienen y decidieron dedicarle desde el primer minuto la foto que hay con Luis es la inauguración del museo el año pasado y le dedicaron una zona dinámica lógicamente pues yo encantado y la trabajamos juntos y quedó pero eso es la exposición permanente y este año como es el 40 aniversario ellos tienen cuatro plantas en la segunda planta son exposiciones temporales y entonces este año han decidido dedicar la tercera planta entera desde el mes de mayo que es el 40 aniversario a Dynamic y entonces estamos trabajando juntos para que para que toda la segunda planta del museo durante todo un año esté dedicada al 40 aniversario de Dynamic y va a haber actividades por ejemplo he hablado con Game Press para que presenten el libro de PC Fútbol pero está abierta a todo el mundo presentaremos el juego que ha ganado el premio de Bebo de Bebo Dynamic que es fantástico por ellos yo simplemente he organizado el concurso o sea y los que lo han ganado pues son los creadores que yo ni conocía han votado los jugadores y es un juego indie pero pero o sea ole tus huevos que dices y entonces se van a hacer todo un montón de actividades que empiezan el 4 o 5 de abril el 5 porque nos ha coincidido con otro evento el 5 de abril empieza empieza en Google con Google que nos ha cedido la sala en la sala de ciberseguridad nueva entonces ahí vamos a reunir además van a venir los cuatro hermanos hito histórico porque hemos si Dios quiere Gaby puede si Gaby se empezó va a intentar pues se le complica siempre porque tiene que ver en el extranjero normalmente pero nos está diciendo en el grupo que sí que sí y el 5 estamos allí en Google que también quieren monográficamente que hablemos de ello y respondiendo a tu pregunta y perdona hay dos proyectos que son de de catálogo vale uno tiene como protagonismo al Army Moves y no puedo leer más ¿por qué Army Moves? porque es nuestro primer juego de un millón y dije pues ya que voy a empezar de nuevo pues pues no voy a empezar por el Jens no otra vez ya hemos hablado mucho del Jens no a mí el Jens me encanta y el planteamiento de la lucha contra el Jens pero también hay que tener un respeto al público bueno no entonces historias del Army Moves que hay muchas también y entonces la idea es que el planteamiento de origen es que el Jip que imaginó Alfonso Azpiri que era algo fabuloso respecto al Jip que tú podías jugar hoy puedes jugar con él y entonces el Jip se va a convertir en real tal como lo diseñó Alfonso Azpiri y así todo el resto del juego no va a ser un juego triple ni nada son juegos contenidos tengo que empezar con los pies en la tierra y luego hay un proyecto pero en este caso es de retro este va a ser gratuito y que va a estar estoy trabajando con con Borja de Tena que no sé si lo conocéis como productor y tiene como protagonista Usinberg Profanation pero ese es en streaming ese va a ser para todos públicos gratuito y una competición mundial bueno entonces si hay dos dos proyectos de catálogo de momento ahora mismo no tengo no tengo capacidad no yo hay un tema un poco primitiva ni siquiera ni siquiera le he escrito a pico diciéndole de que porque se coge el juego yo hay un tema que si lo estoy planteando y todavía con Pablo no lo he hablado en serio y a fondo pero lo he hablado un poquito informalmente también con incluso con Víctor y con Nacho y por petición popular yo es este señor yo si me gustaría que Freddy volviera pero a lo bestia en que sentido quiero un juego como dice Pablo no quiero un triple A pero quiero un juego o sea imaginad un Freddy ahora pero que tenga su rollito retro pero que sea con texturas y calidad actual pero más bestia o sea quiero también y de hecho estoy trabajando en ello que sea personaje de cómic no descarto sacar una serie de cómics con las aventuras de Freddy Hardes porque más de una vez nos han dicho en muchas de estas charlas que damos que joder que es una pena que teniendo un superhéroe nacional aunque tenga nombre extranjero y es verdad que es un superhéroe que tiene un carisma propio de la leche pues que no lo explotemos en todos los medios entonces sí que quiero a lo bestia y bueno es otro de los temas que a lo mejor no coincide con el 40 aniversario porque son muchas cosas las que Pablo tiene pero yo sí que visualizo un juego de Freddy jugando en la PS5 a Freddy me apetece y hay gente como dices tú que está dispuesta a poner dinero quiere la gente quiere no yo sé que exacto que tuviera y ahí sí ahí el primero el primero que se verá será Armux pero no no es 24 es que ahora a lo mejor no se hacen no se hacen en una temporada o sea son está en está en preproducción y ya suerte la preproducción es más que hacer un juego de artes o sea es tremendo o sea y eso que hay mucho mucho que ya tienes una idea clara un diseño claro un planteamiento claro y aún así pues hoy en día a partir de cero para hacer un videojuego pues son palabras palabras mayores luego la otra cuestión que hay y la dejo en general para siempre nosotros hemos dicho que sí siempre a todas las propuestas de Homebrew y de iniciativas estuvo Mighty Freddy exacto y estuvo que me encantó el el Space Moves y ahora están preparando el Narcopolis para Megadrive y pero esa parte es totalmente de gente que quiere y se pone en contacto y pues lo digo quien tenga algún proyecto que quiera hacer sobre algún videojuego pues lo facilitamos al máximo y siempre que haya pasión y sea un tema de gusto de alguien pues no sin sin temas económicos no y si es verdad que Pablo y yo llevamos unos cuatro años post pandemia más o menos fomentando que que compañías indies con con proyectos interesantes es verdad que no queremos meternos quitando los dinámics vale pero como asesores en el desarrollo concreto del videojuego pero como los dos somos empresarios los dos tenemos empresas sabemos lo que es pagar facturas contabilidad pagar impuestos etc queremos poner los pies en la tierra no de hecho estamos colaborando en muchas universidades y másters en en temas de esto en esta parte que es la no digo la más fea porque es que es la más bonita porque es la de no es pájaros y flores y tus padres que vean que si te quieres dedicar a esto o tus pares o tus hijos que no es solo una afición sino que es un o sea queremos promover que se vea que es una industria más allá del tema cultural también pero que es una industria que lo que tiene que hacer es profesionalizarse entonces es verdad que estamos viviendo una época muy bonita muy brillante de que el 80 los rivales yo de mis tres hijos la más joven que tiene ahora 20 años es la más fan por Stranger Things generó ahí un re-boom de los 80 más bestia los que estáis aquí ya lo estabais pero lo estáis viendo que estamos conectando más con la gente de 20 años que con los que tienen ahora 30 y 40 y bueno creo que entonces tenemos ahí vamos a decir una ventana de digamos 10 años en la que vamos a ponernos las pilas y yo creo estoy contigo que hay juegos de Dynamic que joder que es que la gente es que los está deseando volver a ver o trasmedia ya no mira pues ha dicho Raúl quiero ese jeep ven esta camiseta que solo existe esta y yo quiero esta camiseta ya lo estás tocando bueno el jeep estará en estamos fuera de tiempo pero esta imagen que veis ahí es un mock-up pero pero va a ser el jeep está se está haciendo como escultura por Avalon Fortune y va a ser de un metro y pico por un metro y pico con la estructura va a ser mucho más bonita porque va a ser de metal y va va a emular aquí está puesto va a emular va a emular el el propio el propio el propio puente del jeep va a ser roja con metálica con un escultor de metal estamos mezclando dos escultores distintos para que quede que guay va a ser una de las piezas más importantes del museo no además que yo sí que estoy viendo y bueno tenemos mucha amistad tanto Pablo como yo con Pablo Crespo como sabéis el exceo de game y nos contaba en una conversación informal pero 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 muy cierta que en el mundo del videojuego ahora mismo es transmedia o sea no solo es pues eso lo que es lo digital sino que ahí tenemos a Game Press haciendo una labor bestial de con el tema de sus libros la gente quiere figuras y ahora mismo en España Game el más de 60 hasta 80% de dinero que mueve ese negocio es tangible no es digital con lo cual creo bueno el otro día por ejemplo me invitaron a voy a dar una conferencia de ciberseguridad en la europea y me empezaron a enseñar las instalaciones estuve con uno de los perretes de estos que encuentran minas en las guerras un robot perrete alucinante y luego me llevaron a los sótanos y bueno es acojonante lo que tienen estas universidades y claro yo visualicé tienen impresoras 3D a palas y dije aquí voy a traer a todos mis personajes tío y a saco o sea voy a hacer todos todos bueno eso yo me encargo pues así o sea muchas cosas yo creo que se pueden hacer y bueno como sabéis que además tenemos el apoyo vuestro de todo el mundo también agradeceros siempre el apoyo que nos dais pero importante para mi deciros es un arranque eso es es un kick off Army Moves y Agus Inver están en preproducción y con planteamientos completamente distintos uno es más el Army Moves un lanzamiento normal y otro es más un revival para que todo el mundo lo pueda jugar gratis en streaming y competir a nivel mundial y que es que dar tiempo a que hagan la serie que la preproduzcan eso de Netflix uy eso es otra historia hay más iniciativas también Iker Jiménez ¿verdad? pero es que nos hemos pasado de tiempo ya vamos a cenar yo creo ya en un ratito independientemente de los proyectos que habéis comentado con el streaming y el otro posiblemente que se ha dado por la moderna ¿tenéis los que habéis planteado reeditar un material en plástico? no mira ahí tengo a Gustavo Guillermo perdona Guillermo siempre me confundo la G entonces nos conocimos precisamente en Retroparla el año pasado y ya he empezado a hacer una serie de unas ediciones fantásticas que hace pero nosotros por nosotros mismos no es decir no es o sea no es que no sea una buena idea a mí me encantaría tener tiempo pero es que tiempo o dinero es lo que te limita siempre y con lo que cuesta un viejo juego ya no tengo un triple A un juego normal hoy en día la preproducción ya son decenas de miles de euros la preproducción para ver si luego lo produces y si no lo produces lo tiras a la basura y lo que pues no podemos despistarnos tampoco y entonces preferimos gente que lo hace bien pues pues que lo haga como la gente que está haciendo el el narcopolis de de megadrive que va a tener cartuchos pues yo encantado que que lo hagan pero y a mí me encantaría hacerlo pero yo soy ahora mismo incapaz de hecho solamente con las actividades de 40 aniversario montar el museo la fiesta que hacemos todos los años no no me da la vida o sea sinceramente pero no me da la vida para bien de nuevo o sea que lo hago encantado o sea pero pero hasta donde llega Mirford también te das cuenta que ya no tienes 30 años eso es la que más se nota ni 17 muy bien muchísimas gracias gracias a vosotros gracias